Damas y caballeros, Bobby Lashley regresó hoy a AEW Dynamite para atacar a Swerve Strickland y lo puso en la llave de The Hurt Lock, la llave del dolor, apareció hoy Bobby Lashley aprovechando el momento, su gran debut a AEW conjunto a MVP y Shelter Benjamin, señores Bobby Lashley estranguló a Swerve Strickland, mientras que la facción rechazaba cualquier intento de seguridad y los árbitros no pudieron entrar al ring para evitar que Bobby Lashley destruyera a Swerve Strickland Damas y caballeros, al final de la noche, MVP dijo en el micrófono, estamos de vuelta en el negocio we're back to business, back to in business MVP está de vuelta en el negocio conjunto a Bobby Lashley y Shelter Benjamin esto fue un momento épico porque como todo el mundo sabe, Bobby Lashley estaba como agente libre después que terminó con la WWE y todo el mundo tenía las altas expectativas de que Bobby Lashley iba a aparecer hoy en AEW Dynamite y vimos como atacó a Swerve, una manera muy icónica, una manera muy loca ver como Swerve Strickland fue atacado, fue destruido esto fue algo muy sorprendente, damas y caballeros también señores, la próxima semana de AEW Dynamite C de noviembre Aaron Cole se va a enfrentar a Malakai Black mientras que Darvin Allen hará equipo con Orange Cassidy para enfrentarse a Claudio Castanoli y Pac además, Jamie Hayter se enfrentará a Penelope Ford damas y caballeros, lo importante señores esta noche es que durante el combate que tenía Swerve contra Shelter Benjamin es el evento central de AEW Dynamite apareció la carta secreta de MVP sonó la música del almighty Bobby Lashley le pegó un chokeslam a Swerve, le hizo la llave del dolor evitaron que los árbitros de seguridad entraran y damas y caballeros, un debut épico por parte de Tony Khan hoy en AEW Dynamite yes sir ¿qué opinas de decir en la caja de comentarios? esto es algo que mucho, mucho queríamos ver durante mucho tiempo estábamos locos por ver a Bobby Lashley queríamos ver cuándo que Bobby Lashley iba a aparecer no sabía, todo el mundo esperaba que iba a ser en el pasado pay-per-view de AEW en WrestleDream pero no pasó en WrestleDream, sucedió hoy en AEW Dynamite 30 de octubre y de una manera épica, de una manera muy exitosa aparece Bobby y nos deja a todos con la boca abierta teniendo también la gran ayuda de MVP a su lado como los tiempos de antes esta fue la facción en mi opinión una de las facciones más grandes de la WWE de los tiempos modernos de hoy en día fue The Hurt Business el negocio del dolor y que pena que Triple H y WWE no supieron darle ese siguiente apoyo ahora en esta nueva era de la WWE y Bobby Lashley tuvo que irse para AEW para que le dieran su push y le dieran la ayuda que necesitaba damas y caballeros the almighty Bobby Lashley is back y puso a Swerve en una llave de The Hurt una llave del dolor The Hurt Lock y desafortunadamente Swerve fue castigado y sacrificado hoy en AEW Dynamite damas y caballeros prende tu like mi nombre es Ceyo Latino suscríbete que te opinas de Bobby Lashley en AEW crees que haga futuro tu crees que funcione esto de Bobby Lashley en AEW Dynamite será que Tony Khan tiene la capacidad para crear buenas historias y darle un empuje que se merece Bobby Lashley yo creo que tal vez si yo creo que tal vez si yo creo que aquí hay espacio para una buena historia repito señores el ex campeón de la WWE Bobby Lashley debuta en AEW hoy 30 de octubre del año 2024 yo sé que mucha gente está sorprendido de ver a Bobby Lashley mucha gente no sabían que esperar si es que Bobby Lashley iba a regresar o no iba a regresar o que iba a pasar con Bobby Lashley señores ya todas sus preguntas están siendo respondidas el tío Tony metió mano metió mano metió mano Tony Khan metió mano y dijo vamos a traer a Bobby Bobby se merece hacer su comeback a lo que es AEW Dynamite el tío Tony dijo vamos a traernos a Bobby Lashley que el tipo tiene potencial el tipo tiene talento el tipo tiene la sabiduría la experiencia en verdad Bobby Lashley es una mega super estrella el tipo luce como una super estrella Bobby Lashley se viste como una super estrella el tipo habla como una super estrella y Bobby Lashley un dato curioso señores que la gente no sabe en la vida privada en su vida privada en su vida personal Bobby Lashley tiene negocios él es tiene tiene casas que renta a personas tiene varias propiedades donde Bobby Lashley hace mucho dinero para mantener su vida lujosa el tipo salió muy inteligente Bobby Lashley ahorró su plata y tiene dinero mucho dinero mucho dinero lanza de Bobby Lashley lanza de Bobby Lashley por poquito por poquito el tipo tiene propiedades y renta casas a personas ahí es que Bobby Lashley hace todo su dinero rentando casas The Herb Business señores él tiene un nuevo nombre The Herb Business en AEW eso es lo interesante que le cambian el nombre un poquito yo estoy loco para ver cuál es el siguiente paso de Bobby Bobby necesita un campeonato mundial emergent un campeonato mundial rápido en sus manos rápido 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 necesitamos que AEW me le dé un campeonato a Bobby Lashley máximo no podemos perder tiempo no podemos decir que ah no que esto y lo otro pero no 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 Tony ah no el trabajo ah no la magia que el tipo es un duro un duro duro en lo que hace el tipo duro duro damas y caballeros comenta salud para Ricardo salud para Jerael salud para Warner el The Justice salud para amigo Víctor salud para todos los muchachos que están en el chat salud para amigo Kevin Ezequiel salud para todos que están activos con este Corán contenido Bobby Lashley is AEW yes sir le tocó le tocó le tocó le tocó el que sabe sabe papá Tony tiene los billullos y lo pagó vamos a traerlos vamos a traerlos Tony yo tengo los billullos tenemos que traer a Bobby dijo Tony aquí tenemos billullos aquí tenemos cuartos vamos a traerlos aquí tenemos dólares Tony está corriendo en dólares papi Tony está corriendo en dólares vamos Bobby bárate recuperate Bobby recuperate Bobby vamos let's go let's go let's go let's go let's go the almighty oh Lashley si Tony no me le da un campeonato no me lo pone en el main event no me lo pone a pelear contra el campeón de AEW contra Jon Moxley hay problemas yo necesito que Tony me resuelva y me lo pongo contra Jon Moxley poco a poco me lo hago una historia que poco a poco llegue a trabajar con Jon Moxley porque el tipo se lo merece el tipo se lo merece tú sabes el tipo una leyenda el tipo ha trabajado muy fuerte un tipo que tiene una carrera bien larga y ha viajado al mundo con la lucha libre el tipo sin lugar a duda de que hay experiencia hay experiencia yo creo que hay una duda de que de que hay experiencia hay experiencia y solamente necesito que el tío Tony me resuelva Tony resuelveme papá resuelveme 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 3 de Bobby el tipo que va a hacer lo que yo es Bobby papi dios mío dios mío swerve strickland preparándose para atacar a Bobby no dios mío muchachito 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 uno dos repale papá Bobby dijo que no señores esto es AEW gana más de 30 de octubre el gran debut del grande del Bobby el todopoderoso en la casa oh no prende tu like activa la campana y suscríbete mi nombre es Ello Latino yes sir dios mío dios mío dios mío ay chichi ay chichi ay chichi ay chichi déjemelo respirar otra vez ay dios mío el 2K no quiere que gane Bobby el 2K no quiere que gane Bobby el 2K dice no el 2K dice no recupere a ti almighty this is your opportunity this is your turn brilla yes sir míralo ahí míralo ahí otra vez eso 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 dele duro ese caballito destruyalo aplástelo usted es leyenda el no dios mío dios mío ay chichi dios mío ay chichi les rompió en la cara bobby dios mío ay dios mío lo de fifa raro a dormir a la boca una silla desgraciado ay dios mío ay dios mío damas y caballeros esto no es bueno this is not good this is not good drop them with a big shoulder tackle oh my this is back come on termina 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 no y ahora y ahora y ahora y ahora quién invitó ese caballito quién este caballito qué es aquí este caballito Omairi Te está dolmita Estamos en caballeros The Omairi is back Prende tu like, activa la campana Y suscríbete Mi nombre es El Seguido Latino Chao pescao Estamos regalando playera de CM Punk Para participar además tienes que dejar tu like Comentar y suscribirte El sorteo será el 31 de agosto Al final que termine Batch en Berlín Batch en Berlín termina a las 3 de la tarde 31 de agosto a las 3 de la tarde Hacemos el sorteo Tienes que dejar tu like, comentar, participa Estamos regalando playera de CM Punk Y también tenemos Ser Tuya Tienes que 채ع Achаются Tienes que dejar**** Tienes que dejar tu que estar